Tengo información calientica Maracayo de una fuente oficial, oficial de una fuente fidedigna desde mi punto de vista que me confirma lo que hasta ahora se ha manejado como un rumor con vestigios de posibilidad. Y es el hecho de que el partido de gobierno, PRM y Luis Abinader, están negociando con Guillermo Moreno lo de la senadoría. No solamente con el vestido de verdad porque el partido de ese país ya inscribió a Luis Abinader como su candidato presidencial, sino que esta, chequéalo ahí, por favor no, que no salga en pantalla para que no se vea el nombre. Para que no se vea, voy a ir mandando el pulgo a WhatsApp, pero no, no, tampoco, después te quedas con la evidencia. Mira, léelo bien para que tú veas. Ah, pero tú no confías en mí, entonces. Ahí estamos, no, que yo no sé, si tú estás hackeado, yo sé que yo no estoy hackeado. Esa fuente me acaba de confirmar que ciertamente le han puesto en las manos la candidatura a senador de la capital a Guillermo Moreno. Que la falta, que el detallito que le falta para concretizar eso no es ponerse de acuerdo que cómo van a manejar Faride, no, Faride está afuera. Es que Guillermo diga así. Mira, hay que decir que uno de los primeros medios que dijo Faride, o sea, el presidente no quería Faride y que se le habló para que se retirara, fuimos nosotros aquí. Sí. La información que le llegó a Edwin Cruz. Sí, sí, lo hablamos aquí y se ha debatido altamente que hay una constante, o sea, hay una decisión firme del presidente y es que no quiere a Faride en la senadoría, no la quiere. Inclusive, yo, recuerda que yo aquí dije que se ha lanzado una campaña estratégica entre la gente que apoya a Faride, mediática comunicacional, donde José Alú vemos como se ha convertido en un vocero de la campaña de Faride, un vocero de la campaña de Faride, para pelear de que se varíe esa decisión y que a Faride la dejen ser la candidata en la senadoría. Inclusive vimos en una entrevista que llevaron a Rosario, ¿no?, la politóloga, que ella tiene la versión también de que es injusto que Faride no sea la candidata, que ella se lo ganó, que debió ser ratificado hace tiempo, porque la plaza es muy importante, para estar en esta nebulosa. En una estrategia, en una estratagema, veo yo, de ese medio, de Sol de la Mañana y de ese equipo comunicacional y económico, está apoyando la candidatura de Faride en solidaridad. Antonio Espallá. Sí, y veo una campaña con eso. Y esto viene como una reacción al hecho de que Guillermo Moreno tiene en sus manos la candidatura a senador. Y yo me voy más lejos. Mi fuente me dice, mi fuente me dice, que no se ha concretizado para poder hacerlo oficial, pero que Guillermo Moreno está en la disposición de ser el candidato. Que lo que están elimando detallitos, él, de que no le afecte mucho y garantizar que su partido, a través de su candidatura, obtenga los votos para tener una posición importante, electoralmente hablando, de cara, obviamente, a la Junta Central Electoral. O sea, que ya el día de hoy es algo, según mi fuente, plasmado de que Guillermo Moreno será el candidato a senador en el Distrito Nacional por el PRM, de un partido aliado. Entonces, eso tiene muchos handicaps, porque él no es un PRMista oficial. Se sabe que la dirigencia ahí se pone complicada para apoyar, pero es un hecho de que hasta el día de hoy el presidente Luis Abinader no quiere y no dejará a Faride que sea la candidata del Distrito Nacional. Entonces, Faride, como yo había anunciado aquí, que me parecía que era un plan B estratégico, leía a sumarse ahora al staff del Sol de la Mañana para presionar por su candidatura. Yo pienso que ya ella lo puso en marcha. Bueno, lo puso en marcha, su plan. Aparentemente no le van a dar tiempo de presión alguna, porque es esas negociaciones. Y lo que yo pude leer en muchas veces es que ya esto está hecho. Entonces, ya ella va a la radio, ¿a qué? ¿A qué Mario Herrera va a la radio? A hacerle oposición al gobierno de su partido. Como lo hizo Miguel Vargas Maldonado en el 2011. Número 12. Para las elecciones de 2012. No, no, pero déjame explicar esto. Él no le hizo oposición. Déjame explicar esto, además, que pertenecen al mismo partido, PRD, PRM. Miguel Vargas, presidente del PRD en el 2012. Le hizo oposición a su propio partido porque el candidato era Hipólito Mejía. Y Miguel Vargas tenía su brazo mediático dentro del gobierno de la mañana, que era Víctor Gómez Casanova. Que también ocupaba una alta posición en el PRD. Secretario general. Y yo en ese entonces escuchaba los comentarios de Víctor Gómez Casanova, tan crítico a su partido, que estaba en elección y con su candidato Hipólito Mejía puntero en las encuestas. Y Víctor Casanova criticando a su candidato y criticando a su gobierno. Y yo decía, pero esto no tiene sentido. Todo se demostró después. Todo era parte de una traición de Miguel Vargas hacia su partido. ¿Y qué pasó? Danilo Medina ganó las elecciones y Miguel Vargas se alió con el PLD. Y ahora Miguel Vargas es uno de los mejores amigos de Danilo Medina. Entonces, lo que tú me estás diciendo ahora, que lo que va a pasar con Farideh, que ya no va a ser la candidata, es que Farideh entonces va a empezar a hacerle campaña en contra de su gobierno. En contra de su gobierno, de su partido. Son todos iguales. El cambio. El cambio. Sí, pero que imagínate. Fíjate cómo se ha articulado. Y léete esto para que tú veas un plan bien en el Estado. Un plan bien en el Estado. Rosario Espinal, cuando dijo su comentario, esbozó las razones por las cosas. En el cual, Farideh es víctima del PRM de su partido y del presidente Luis Abinadero. Diciendo que si Farideh, inclusive, hoy lo dijo Rosario Espinal, politólogo y socióloga. Que si Farideh no hubiese sido mujer, ya había estado juramentada como candidata. Que el hecho de ella ser mujer es la razón, no solamente de los ataques en contra de ella, de su figura, tajantes, sino el abuso de que no la hayan ya ratificado como candidata a senadora. Porque el perfil de ella, que es una política acabada, que trabaja políticas todos los días, que es la senadora actual de la plaza más importante del país, electoralmente hablando, que es el Distrito Nacional. Lo más inteligente, lo más loable a nivel político, es definir que sea la candidata. Entonces, inclusive, ella dice, porque analicen lo siguiente. ¿Por qué Carolina sí y Farideh no? ¿Por qué Carolina está asegurada como candidata a la alcaldía, siendo mujer, estando en la plaza, teniendo su hándicap también, y Farideh no? ¿Por qué Carolina está detrás de ella para que la acepte? Y a Farideh la están afuereando para que se vaya. Entonces, dice Rosario Espinal que Farideh, con todo lo que ha hecho y lo que trabaja políticamente, se ha ganado el espacio y se supone que debió ganarse el espaldazo de su partido. Que la está maltratando, vilipendiando y traicionando al dejarla en esa indefinición. Porque si al final, inclusive, después de todo este parapendo que ya está pasando, deciden, por lo que sea, colocarla como candidata, la debilidad con la que va a subir no va a ser la que se está especulando por las redes del contento que tiene el electorado en contra de ella por haber cambiado el discurso. Si no, que va a arrastrar la debilidad que le ha causado su propio partido por dejarla en esa indefinición. Entonces, esas declaraciones de Rosario Espinal, que se supone, que yo entiendo que la llevaron a hablar de política, y le dedicó un pedazo, un tiempo interesante al tema de Farideh, fue intencional del equipo de comunicación. ¿Para qué? Para posicionar esa idea, esa victimización de Farideh ante el electorado. Muy bien. Que es una forma de justificar las acciones que vienen ahora de Farideh. Ya empezó la campaña. Claro. Ya Farideh empezó la campaña en contra de su partido. Ahora te voy a hacer una cosa. Y la estocada final de Farideh va a ser su renuncia, que no lo va a hacer ahora. Y lo va a hacer de forma... No lo va a hacer en el momento exacto que sea más perjudicial para el candidato que lleve el Partido Revolucionario Moderno a la senadoría, que es Guillermo Moreno. Para hacerlo perder. Para decir, y no que a mí no me pusieron porque perdíamos. Mira cómo perdió con Guillermo. Lo más interesante sería, habría que ver si Farideh va a estar en esa disposición, de hacer eso mismo sin renunciar. De hacer perder a Guillermo Moreno, el PRM, y quedarse en su partido. Bueno, Miguel Vargas lo logró aquella vez. Yo te voy a decir algo. A Farideh está bueno que le pase. ¿Por lo incoherente? No, bueno. Por lo incoherente no. Ella sencillamente no fue incoherente, sino estaba haciéndole un servicio a su partido. Pero el hecho de que Farideh, junto a todos estos políticos, acepten de que su partido no haga primarias, y que acepte el asunto este de las encuestas, sabiendo uno que nosotros le damos esos partidos al PRD, nosotros le damos casi 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Y ellos toman la decisión de no hacer el primaria y hacer el que encuesta. Ahí está. Porque... ¿Y el PRM? Sí. Y el PRD también. Farideh aceptó estar a merced de una decisión de la reservación de que tú eres la que va, o de una decisión de una encuesta. Un asunto antidemocrático a todas luces. Porque aquí lo más justo y lo más correcto es primarias, amiga. Es decir, usted hizo un mal trabajo. Bueno, que sean las bases que decidan. ¿Quién es su candidato, coño? ¿Me entiendes? Sí, no. Lo que pasa es que la ley, la ley electoral de la República Dominicana establece que el partido puede... Eso está mal. Eso es antidemocrático. Antidemocrático. El partido. ¿Quién es el partido? ¿Quién es el partido? ¿Las bases? No. La cúpula. La cúpula. No, pero que la cúpula la ley o la base, Marcayo. Es antidemocrático. No, es que eso es organización. Ahí es lo que pasa, Marcayo. Ahí es lo que pasa. Organización. Sí, organización. ¿Por qué? Los partidos políticos tienen la obligación, la obligación de presentar ante el electorado, ¿verdad? Buenos perfiles y la democracia, buena, ¿verdad? Pero permite que cruce o que supere electoralmente a una persona con perfil, una persona que no tiene el perfil para una oposición por el simple hecho de que obtuvo el apoyo electoral. Y el balance, déjame explicarte, el balance en las cualidades y en las calidades de los perfiles que van a presentar los partidos. La ley ahora lo que busca es, bueno, democráticamente se presentaron 10 personas. De esas 10 personas hay un empresario, hay un campesino, hay un albañil, gente honesta, trabajadoras series que tienen, ¿verdad? El derecho de aspirar y ganaron electoralmente. Pero el partido necesita a un profesional de X categoría que se postule en tal posición. Entonces, ¿qué hace? Utiliza su 20% para poner ese técnico, a ese profesional o a ese perfil también en la boleta. Entonces, esa prerrogativa que lo permite la ley está dentro de la legalidad y es una decisión del partido. ¿Por qué? Porque tú le estás dando las herramientas a tu dirección ejecutiva del partido que tú eligiste para que dirija, para que tenga la facilidad de guiar el barco. Como tú quieras, eso es condicionar al sistema democrático. No, no, condicionarlo no. Condiciona totalmente al sistema democrático. No, no. Esa mierda de reserva y nada. ¿Quién eligió la cúpula? No son las bases. Entonces, tú no puedes decir que es antidemocrático que una dirección ejecutiva decida ejecutivamente un accionar cuando democráticamente se eligió esa directiva para que haga eso. O sea, tú no puedes criticarle el ejercicio de las funciones a una posición que tú elegiste para que haga eso. Los partidos eligieron a la dirección ejecutiva y después no, es antidemocrático esa decisión ejecutiva. Oye, ¿para qué lo eligieron? No, no, es que no pueden. Cámbienlo. Que eliminen las primarias, punto ya. No, pero que no están eliminadas. Pero que la eliminen, porque no tiene sentido entonces. No, es que no son todas, mi hermano, es un 20%. Ok, pero mira, hay un senador. En la circunstancia 2, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo donde está Faride. Faride es la 1, la diputada. Ahí yo creo que son 6 curules, 6 espacios, 6 caños a la diputación. De los 6, el partido se puede reservar 1 y hay 5 que van a correr. De la senaduría se puede reservar un 20%, son 32, se puede reservar creo que 2. A ese 1 le están violando un derecho. ¿Cuál derecho? A ese 1. Y hay un problema ahora porque hay un senador que perdió, un senador del PRD, PRM. No hay varios. Que perdió por encuesta y él está diciendo que no. Está peleando eso porque le están escuartando su derecho democrático de ser elegido. No, pero que eso es distinto y eso no es verdad. Porque nadie tiene derecho a ser elegido, no tiene derecho a ser elegible. Es una involución democrática lo que estamos viviendo en este país. Con esa vaina de las encuestas y esa mierda de las reservas, por Dios. Sí, pero que las encuestas están dentro de la legalidad. Yo estoy de acuerdo con eso, yo prefiero primarias. Lo que pasa es que las encuestas están dentro de la legalidad y eso lo permite la ley electoral y lo permiten los partidos políticos. Ahora bien, ahora bien, no es lo mismo, no es lo mismo esos candidatos que se sometieron en el escrutinio de una encuesta, en igualdad que todo, que el que tenga una reserva. Porque ambos casos están avalados por la ley electoral. Sin embargo, sin embargo, el que puede prestarse en algún punto a manipulación en la encuesta más no la reserva. La reserva es una reserva y punto. El partido revolucionario moderno puede reservarse como de ellos se reservó el distrito y postular a quien el partido entienda. Y eso no es ilegal, ni se presta a ningún tipo de manipulación, ni nada. Quien está haciendo un acto de rebeldía en contra de su partido de Farideh. Oye esto, oye esto, para que estemos claros. Independientemente de las bondades de Farideh, independientemente de los derechos de Farideh, independientemente de lo injusto que tú puedas ver el accionar del PRM y del presidente Luis Abinader con Farideh, el partido tiene la legalidad, la autoridad y el derecho de reservar como reservó la candidatura a senador del Distrito Nacional y postular a quien el partido entienda le conviene, porque para eso son las reservas. Política estratégica. Y eso no tiene ningún aval, ni ningún mecanismo de ataque de legalidad o de manipulación. Entonces lo que está haciendo Farideh hasta ahora, todo lo que haga, aspirando a presionar de que sea ella, ella puede hacerlo desde el punto de vista aspiracional. Pero desde el punto de vista de que el partido decida que no sea ella, todo lo que ella haga después de ahí es una traición para el partido. Para que estemos claros. O sea que el plan de ella ahora es una traición a su partido. Muy bien. Señores, Guillermo Moreno con esto se juega a su vida política. Porque si pierde... Chan, 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 chan. ¿Y cuántas veces la ganó por el partido? No, no, pero se ha mantenido con su identidad, con su partido. ¿Cuántos votos ha sacado? Criticando al sistema político que no ha... ¿Pero cuántos votos ha sacado? Todos los votos... Oye, tú sumas los votos que ha sacado Guillermo Moreno a nivel nacional en las últimas elecciones. Mario, es lo mismo ahora, que se alíe al sistema que le ha criticado y que para colmo pierda. Y como senador, un tipo que se ha tirado como presidente de la república. O sea, se está jugando a su vida política. Si pierde... Se retire y que otra gente suma el liderazgo de Alianza País. ¿Cómo? De Al País. De Alianza País, de Alianza País. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.